El calendario ya se nos acabó, tiempo pasa, no se para el reloj Fin de la página que el niño pródigo, empiezo mi lámina, pilla este código Ciclo de mi mente, parado el crono, todos se mueven, quiero saber cómo Cuidado si te vas, pierdes el globo, Neuma se presenta, quédate su apodo Pueden opinar, me da igual lobo, yo siempre como vidas, tú te quedas solo Mucho por avanzar, para tocar el oro, jóvenes, ante todo no Pueden opinar, yo me hago el loco, movidas en mi entorno, pero mejor solo Rozando poco a poco, rebosando el tono, baño luz de la tierra, ok Rozando, un poco me ajusto, al suelo no unido, porque valgo, busco futuro ya sin más Mundo injusto, recetas te darán, paga, esto es justo Palabras que te pueden quitar, lucha por ella, te sientes capaz, eh Transcurso que no puedes parar, una vez comenzado no para Examen próximo, reviso letras, cloroforma óptimo, ambiente impregna Cosas que hacer y yo, probando tonos, falsa del ser, odio, dante todo mucho por crecer y van por ahí Buscando piva de esta disciplina, gente que nunca olvida, pérdida, parecida, prima, tiempo para cuando rimo Venga, pima Vente, vente, me ver, debe ser el tres, mentes que se creen que este viejo no puede Pero dice a estrés, renacer pa' caer, nene movido, cotizado por el poder Rulo, siento, suelto lo que pienso, no pa' estar contento, solo pa' estar bien de un momento Cuerdo, muerdo, lo vivo y lo muerdo, vente guardándome el juego Música Nema se presenta, quedate su afodo Nema se presenta, quedate su afodo Pueden opinarme, volver de opinarme, reino alógeno No pa' estar contento No pa' estar contento, solo pa' estar bien Música 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 Música